Nos metemos en otros asuntos, ustedes recordarán que la semana pasada estuvo con nosotros representantes del colegio farmacéutico en defensa de una suerte de principios que ellos quieren establecer a partir de una decisión de Indecopy que declaró barrera burocrática el hecho que las farmacias, las boticas no pudiesen expender alimentos y no pudiesen dar atención médica. Por supuesto la Asociación Nacional de Cadenas de Bóticas tiene una posición, también quiere dar su punto de vista y nosotros en creativa los recibimos también para escuchar qué es aquello que consideran en relación a esta decisión. Elizabeth Cabero es la gerente general de la Asociación Nacional de Cadenas de Bótica y con ella vamos a hablar de estos temas por supuesto y de otros que surjan. Elizabeth, ¿cómo le va? Hola. Bienvenida. Carlos, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Elizabeth, tenemos dos temas que ver, venta de alimentos y atención médica en boticas. Vamos primero con alimentos, si me lo permitas. ¿Cuál es el criterio para vender alimentos envasados, si se quiere no perecible, no es cierto, en las farmacias? ¿Por qué abrir la puerta a esta posibilidad? Es una forma de hacer farmacia que existe en muchas partes del mundo, Carlos. En toda América Latina, Norteamérica, Estados Unidos posiblemente es el modelo que tiene más apertura. Tú vas a Estados Unidos y encuentras por lo menos tres cadenas de farmacias donde tú entras y parecen una tienda por conveniencia de muchas otras cosas. De hecho, las hemos tenido en Lima. Había un par de farmacias muy famosas hace muchos años donde tú encontrabas regalos, licores, y al fondo encontrabas la mesa del farmacéutico, obviamente con los medicamentos bien separados en un área especial. O sea, en otras palabras... De farmacs, me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Farmacs, de esa... De esa, la bancada, la farmacía, de acuerdo. Entonces, no entendemos por qué hoy esto podría llamar al escándalo, cuando justamente lo que Indecopy ha señalado es que, estando muy claras las normas sobre cómo deben almacenarse los medicamentos, no hay una razón para prohibir, o en tal caso, esa razón no se ha exhibido en los informes que luego han dado el pase, digamos, a las normas donde se prohíbe, que son un decreto supremo y una directiva, ¿no? Perdón, una directiva, en realidad, del decreto supremo al anterior. De acuerdo. Ahora, ¿no te parece, Elizabeth, que es un contrasentido que desde el sector salud se esté luchando permanentemente contra la alimentación saturada en grasas, que tiene alta cantidad de azúcares y de sodio, para venderlo en farmacia, para vender el alimento de la industria en la farmacia, que es el lugar donde vamos a buscar los medicamentos para recuperarnos de alguna enfermedad? Tal vez la pregunta en realidad es, ¿quién debe definir cómo cada empresa decide qué es lo mejor para sus clientes? Te quiero decir, si aplicamos ese criterio, ¿cuántas farmacias o boticas pequeñas en Lima y en provincias tú has encontrado, has visitado alguna vez, Carlos, donde encuentras que te pueden vender en las vidrieras, o sea, está el farmacéutico con sus medicamentos atrás en el almacén, y en el costado encuentras vidrieras donde te venden regalitos, perfumes, cosméticos. ¿Es común o no es común? Es común, ¿verdad? Entonces, si esa actividad conexa le conviene porque hace más viable la actividad de este farmacéutico, estamos ante una situación donde quién define cómo el privado debe llevar adelante su actividad. Yo sé que es un tema que tal vez nos saca un poco. Creo que pones un buen punto sobre la mesa, ¿no? O sea, si otras autoridades del mundo, Carlos, lo permiten, no han visto el problema porque no lo es. O sea, se puede llevar el área de almacenamiento y dispensación de los medicamentos de forma separada y con todas las estrictas normas que te dicen cómo deben estar los medicamentos. Entonces, ¿por qué intervenir en las otras decisiones? Ese es el punto y creo que en el Perú tenemos una tradición donde hay mucha gente emprendedora, mucha gente que inventa cómo salir adelante de diferentes maneras. Entonces, hoy día tú permites que te vengan a poner límites en una cosa, mañana las aceptas para todo lo demás. Ese es el punto. Digamos, creo que tienes un buen punto en ello, pero te planteo la pregunta de otra manera. ¿Te hace sentido que yo me acerque a pagar un antibiótico para los bronquios teniendo en la mano además una inca cola, unos chicitos y una golosina que ni siquiera es chocolate, sino que es un pseudo chocolate en una farmacia? ¿Te hace sentido, Elizabeth? A mí particularmente no, porque tal vez yo no soy consumidora de estos productos, pero no puedo decir, digamos, cómo si una empresa decide hacerlo, yo creo que también así como defendemos la libertad de las personas, defendemos la libertad de los consumidores. Ahora, fuera de este tema, Carlos, nuevamente vuelvo al punto. ¿Por qué prohibir? Y es ahí donde el INDECOPI no ha encontrado en su resolución, lo sustenta, no ha encontrado las razones que realmente sustenten esa prohibición. Yo creo que la prohibición es que no se condice vender salud con vender veneno. La industria alimentaria vende veneno. La gaseosa es un veneno, la golosina es un veneno, digamos. Eso no es lo que ha dicho el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud cuando prohíbe la venta de alimentos, lo que dice es que se va a contaminar el área de los medicamentos. Y define tres tipos de alimentos. Pero yo estoy poniendo más elementos sobre la mesa, Elizabeth, no solamente los que tenemos en cuestión. La resolución va a lo que está estrictamente en las normas, la resolución del INDECOPI que permite, y en realidad así es como nos manejamos, ¿no es cierto? O sea, hay autoridades, en este caso el INDECOPI no desconoce que el MINSA es la autoridad para hablar de temas de salud, pero creo que tampoco debieran desconocer la autoridad que tiene el INDECOPI para señalar cuando algo es una barrera. Porque mañana nos pone a ti y a mí límites para ingresar al mercado con otras actividades y eso tiene que estar bien sustentado. Obligaciones, Carlos. Las farmacias están llenas de obligaciones. Las farmacias y boticas tienen muchas obligaciones. Muchas de ellas están sustentadas y otras tal vez no tanto. Entonces, creo que en realidad esto, a mí, si me preguntas, me encanta que podamos discutir temas de farmacia hoy porque la farmacia es un tipo de establecimiento de salud que es, voy a utilizar un término técnico, perdóname, es muy capilar. Eso quiere decir que está en todo el territorio, en todas las ciudades, en todos los barrios. Hay un farmacéutico, hay una farmacia. ¿Y por qué no puede ser un vehículo para otras actividades que son importantes para el Estado? ¿Por qué no puede ser complementario al sistema de salud? Sin embargo, hoy tenemos que no necesariamente todos los temas y graves están resueltos. Por ejemplo, ¿por qué seguimos teniendo un mercado ilegal tan grande que está dificultando a los que esforzadamente hacen la labor de manera formal? ¿Tú sabías, por ejemplo, que en las zonas ni siquiera te tienes que ir muy lejos en Lima? No, por supuesto, la prolificación de boticas es inexplicable. Ilegales. No, por supuesto. Abren a las 5 de la tarde a la hora que no va a ir el inspector. El inspector que va luego al farmacéutico y le exige muchos documentos que es una sobrecarga de formalidad que muy esforzadamente cumplen. Pero nos preguntamos, ¿no puedes aligerar esa carga para tratar de que el farmacéutico pueda llevar adelante labores propias de su formación? Ese es uno de los temas, por ejemplo, que creemos que en vez de estar con la discusión respecto a lo que puede, a lo que no puede, la otra es la consulta médica, ¿no es cierto? Pero antes de ir a ello me quedan algunas dudas. Y tú mismo lo planteas. El decano del Colegio Farmacéutico de la Libertad ha señalado que incluso para ellos esto es indigno. O sea, tener que vender medicamentos y comida al mismo tiempo, luego de haberse preparado 5 años para dar un servicio al público que garantice que aquello que le están dando corresponde a lo que el médico está solicitando, es indigno, Elizabeth. Son opiniones. Todas son respetables. Estamos aquí para exponerlas todas. Y nosotros creemos que si esto es una forma de hacer farmacia que funciona en muchas partes del mundo, también podemos, en este caso las empresas más grandes del sector, innovar y traerlas al Perú. Has mencionado el modelo estadounidense y es verdad. Es verdad, es innegable. Hay como 8 góndolas antes de llegar al fondo a la farmacia, ¿no es cierto? Pero es una farmacia que siento que está blindada, que está muy cuidada, que incluso te dan las medicinas exactas que precisas, ni una pastilla más ni una menos, ¿no es cierto? Entonces siento la sensación que son espacios, sí, donde hay venta, pero que son espacios claramente definidos. Y así tiene que ser aquí también, Carlos, porque justamente lo que el Indecopy señala es que existen normas muy claras sobre el almacenamiento que te dicen cómo deben ser los estantes para que su limpieza sea sencilla, cómo tienes que almacenar los medicamentos, ya sea que los clasifiques por laboratorio, por abecedario, por lo que tú quieras, pero tiene que haber un criterio para almacenar. Tienes que tener una distancia desde el techo hasta donde tú almacenas el medicamento para que el calor no malogre, no degrade y pierda de eficacia. Que haya cadena de frío en algunos medicamentos. Creo que ahora ya no, pero me parece que antes decía cuánta distancia desde el piso para que puedas limpar la temperatura para los que están en el estante y para los que están dentro del refrigerador. Está todo al detalle. Son manuales. Por lo tanto, es ahí donde decimos, si esas normas están sumamente claras, ¿cuál es el problema? Obviamente no va a ser en el mismo sitio. Igual el tema de la consulta médica. Tú tienes dos modalidades. Hacer un pequeño espacio, un consultorio para una consulta presencial o tienes lo que se ha desarrollado tanto durante la pandemia, Carlos, que es la teleconsulta, la telemedicina, que además es una política del Estado peruano. Por lo tanto, si tú a través de una farmacia o botica permites que cualquier persona pueda tomar, pueda pagar una consulta a un precio muy accesible y de alguna manera acceder hoy día a una consulta que de otra forma me va a demorar dos o tres meses en conseguir, no entendemos cuál es el problema. O sea, ¿a quién le parece que eso es inconveniente para el paciente? Vamos con el tema entonces de la consulta médica. Claro, la argumentación es, tenemos tal embalse en salud de citas médicas que quizás un médico en una farmacia podría resolver el problema. No para todo, para algunas cosas de baja complejidad. Seguramente, pero habría que tener un espacio físico para que ese doctor atienda en la privacidad correspondiente, ¿no es cierto? Pero que además esté ocho o doce horas a disposición de los clientes. Es decir, ¿qué doctor va a aceptar estar allí seis, ocho, diez horas en un lugar? Además, imaginando los sueldos que tendría que pagar la farmacia a ese profesional. Pueden estar dos horas, pueden estar una hora, puede haber como un espacio. No, claro, porque digamos, tú puedes decir hoy día o esta semana, si una farmacia decide hacerlo de esa manera porque es conveniente para su comunidad, podría decir, avisa a los vecinos, pone un cartel que dice vamos a tener consulta médica tal día y a tal hora y seguramente va a tener personas que van a necesitarla. Hay otras que no la necesitarán porque hay medicamentos que las personas saben cómo se consumen. Por ejemplo, una pastilla para bajar la fiebre, Carlos, tú que eres papá, ¿sabes cómo se administra una pastilla para la fiebre, verdad? En principio aprendí, sí, con el tiempo. Ok, entonces hay cosas que sabemos, ya hemos aprendido, las manejamos en casa y hay otras que no podemos manejar en casa. O si somos pacientes que tenemos alguna otra condición o ya estamos tomando medicamentos y decimos, no, mejor consulto con un médico a ver que esto no vaya a tener un cruce. Es una consulta privada, ¿no es cierto? Es una consulta que cuesta. Es privada, está fuera del sistema de aseguramiento, porque como tú sabes, el 95% de los peruanos, si tú entras a su salud, a la web de su salud, vas a encontrar que estamos asegurados. Todos estamos asegurados, pero luego vamos a tomar los servicios a la parte de la prestación y posiblemente vas a encontrar, posiblemente, no digo que en todos los casos, vas a encontrar alguna máquina que no funciona, una farmacia que te entrega parte de la consulta. Clarísimo. Entonces, no resuelve los problemas, Carlos, no resuelve. Y el sector privado, nosotros pensamos, tiene que ser parte de la solución a una mejora general en el acceso a servicios de salud. Esos son los temas que tenemos que discutir. Otra de las preocupaciones que tenemos es que algunas cadenas de farmacia, cuando tengan un servicio médico instalado, de alguna manera supediten el servicio médico a la receta médica de los productos farmacéuticos que ese médico puede representar o con el cual puede estar de alguna manera amarrado, ¿no es cierto? ¿Qué se responde a esa crítica? Si eso fuese así, tendríamos que suponer que hoy otros establecimientos que tienen ambos servicios hacen lo mismo. No tenemos por qué sospechar desde ahorita, antes, que un médico va a faltar a su ética profesional. En todo caso, hoy día, los químicos farmacéuticos que trabajan en las farmacias tienen esa misma condición. Si son sometidos a esa misma crítica, sí, claro. Lo que nosotros creemos es que acceder, facilitar el acceso a consultas médicas tiene que tener un impacto, Carlos, en bajar la automedicación. ¿No es cierto? O sea, que ya tú no te veas forzado porque no accedes a una consulta a tiempo. Pero con un médico una hora a la semana en la consulta no sirve, pues, Elizabeth. Necesito el médico ahí, en tal caso, ¿no? Para tomar paracetamol yo solo puedo administrar a mis hijos. Por supuesto, pero para tomar un antibiótico. Para otras cosas más complicadas, tal vez puedo esperar el día de la semana que pueden ofrecerme un médico o acceder a una teleconsulta. No perdamos de vista que la telemedicina puede ser, y lo es, para el Estado y para los privados, una gran vía de acceso a la salud. Una última pregunta que sé que te tienes que ir, Elizabeth. Esta es una discusión de fondo. ¿Por recursos, por dinero o por derechos? Buena pregunta. Yo creo que son derechos, ¿no es cierto? Varios, varios derechos. El derecho del paciente en primer lugar, el acceso al mercado y a la salud, ambas cosas. Así es, así es. Y yo he percibido que es más un tema de dinero lo que está en discusión. Darle a la farmacia la posibilidad de tener mayores ingresos con la venta de otros productos en principio y con la posibilidad de un servicio adicional, que sería la cita médica. Según la DIGEMIR, existen 28 mil farmacias y boticas en todo el país, de las cuales 3 mil 500 aproximadamente están en cadena y el resto son independientes. O sea, el 14% son cadena, el resto son farmacias y boticas independientes. Entonces, si las medidas que toma el Estado favorecen a todos por igual para que sean establecimientos más sostenibles, que puedan tener actividades conexas y con eso permanecer en el mercado y mejorar la competencia, bienvenido. Gracias. Gracias por ello. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Hemos estado con Elizabeth de Cabero, gerente general de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, ANACAP, que ha dado sus razones y sus argumentos para respaldar la decisión de Indecopy de permitir la venta de alimentos envasados, por supuesto bajo cierta supervisión, y la posibilidad de la consulta médica.